¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, mi nombre es Efraín. En este momento les voy a enseñar cómo se instala una puerta de closet de armario. Bueno, como ustedes están viendo acá, un closet simple y compré una puerta de 24 pulgadas y por 80. Lo que ustedes tienen que hacer, todas las puertas que usted compra en un depot o en Lowe's o en otras tiendas, trae las instrucciones. Es simple y sencillo, pero yo les voy a dar otro que ustedes pueden instalarlo fácil. Lo importante viene 24 y media. La puerta dice 24 pero trae 23 y media. Lo que ustedes tienen que hacer es la medida del framing, lo tienen que hacer 24 pulgadas. Lo principal, uno tiene que estar seguro del nivel del piso. Si está a nivel el piso, por ejemplo acá está bien, bien. Entonces, si el piso está a nivel, solo medirlo 80, 80. O si no, busca el lado más alto, más alto y lo ponen 80 y anivelando esa con el nivel arriba, 80. Acuérdense que esta tiene 79. Porque esta tiene los pins, tiene que dejarlos media pulgada. Bueno, yo les digo media pulgada, media pulgada porque tenemos otro pin abajo. Media pulgada. De este lado. listo. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejar, una pulgada son 80, ¿verdad? Pero, como esta pieza se puede ajustarlo, sacarlo más para afuera, lo que yo hago, dejo 80, un cuarto. Para que no, después me queda bien pequeño el espacio, lo que hago es 80, un cuarto. Y, y aquí, como ustedes están viendo, ya puse el bracket. Está bien la medida. Entonces, esta es la parte de acá, donde se ve. donde lo meto. Y, ustedes vieron acá, este pin. Entonces, la puerta va a abrir así. Acuérdese siempre, la que da vuelta, es esta. Entonces, bueno, ya tengo la medida, todo, tengo el nivel, las paredes, tengo que tener a nivelado. Siempre lo más importante es, a nivelarlo todo. Cuando ya lo tengo a nivelado. Ustedes también, también que aquí tiene un pin, donde se, donde se pone a la puerta, donde da la vuelta. Por ejemplo, ya que ya, ya tengo ya seteado, todo, ok. Lo primero tengo que meter es, la parte de arriba, y después esta. Cuando ya tengo esta, voy a la parte de abajo. y ya, simplemente mi puerta, abrazé, y se cierra. Bueno, cualquier pregunta, cualquier otra cosa que ustedes necesitan, ahí está el manual, del banco. De las puertas... y ya está el manual, y se... ... ... ... ...